Tu alma es tu fuente, tu cuerpo es tu fuerte Arma en tu mente, tu mente es poder ¿Quién sobrevive? Organiza tu rabia, que no te callen al ser o saber Ni reyes, ni fronteras, religiones, ni banderas Yo, yo, yo Incorruptibles, ingobernables, irreducibles, somos así Lírica afilada, de corte, rudo, de lengua armada, estamos aquí Sin yugos, opresores, solo fuerzan los valores Son canciones que levantan pasiones Son canciones que mueven colchones, somos música Son canciones que levantan pasiones Somos heridos, somos los soñadores Son canciones que levantan pasiones Somos heridos, somos los soñadores Mi vida es solo mía y solamente mía Yo, yo, yo Tu escuela es la calle, salimos del parrio, pies llenos de barro de tanto luchar Cierra los puños que nadie te pare, ninguna pared te podrás sujetar En esta carretera no se permiten barreras Ya, ya, ya Inagotables, incorregibles, inimitables, sincero soy Sin celos en la lengua, de letras claras, entre un problema a tu lado estoy Únete conmigo y verás que es un amigo Son canciones que levantan pasiones Que mueven colchones, somos música Son canciones que levantan pasiones Somos heridos, somos los soñadores Son canciones que levantan pasiones Que mueven colchones, somos música Son canciones que levantan pasiones Son canciones que levantan pasiones Somos heridos, somos los soñadores Son canciones que levantan pasiones Gracias por ver el video.